Más allá de justamente que fue en el periodo de receso escolar, hay toda una actividad administrativa que lleva adelante la dirección departamental de escuela, que es un edificio que básicamente no cierra nunca. Había guardias, si bien en horario reducido, no hubo ya desde el día 2 de enero que la actividad, digamos, no paró nunca. Y obviamente después del 14 de febrero, que es cuando los directivos se presentaron, el 13 de febrero, perdón, cuando los directivos se presentaron a los establecimientos educativos, ya a partir del día siguiente el horario es el horario normal. De 7 a 13, estamos funcionando, bueno, 25 de mayo de 87, que es la ciudad de Colón, pero obviamente tratando de estar en todos lados, en todas las escuelas, estar presentes, con esta idea particular de federalizar un poquito lo que era la actividad de la dirección departamental de escuela. Bien. ¿Y cómo se dio este nombramiento? ¿Era algo que lo esperabas? ¿Algo que pensabas que se podía llegar a dar? Sí, 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 sí. Hay que... O sea, si bien, obviamente había otras personas con aspiraciones también para ocupar este lugar, nosotros veníamos trabajando, y cuando digo nosotros me refiero a un compromiso también político que había, con quien hoy es el diputado provincial Mariano Rebor, con el senador Mauricio Santa Cruz, el intendente San José, el intendente del IEVI, algunos presidentes de comuna del interior del departamento, con quienes veníamos trabajando con la idea de que los funcionarios provinciales acompañen a las gestiones municipales, por ellos se sugirió mi nombre como director departamental de escuela, el del coordinador de adultos, Marcelo Fabre, también se sugirió un nombre para vialidad provincial, la zona del Colón, o sea, llevaron en este caso, digamos, los funcionarios o los electos, ya sea intendente, diputado y senador, llevaron unos nombres al gobernador para ponerlo, digamos, como sugerencia, para que el gobernador pueda elegir entre esas personas quienes ocuparían los cargos, y bueno, y en el caso de la dirección departamental de escuela, llevaron mi nombre, y bueno, después algunas idas y venidas, que llegó ese periodo, lo que pasa es que hubo muchos cambios también en el consejo, por lo tanto se demoró la designación, pero llegó, llegó el día 2, el 2 de enero, sí, el 2 de enero a la tarde, el 3 de enero, perdón, me informaron que me pedían, me llamaron de Paraná, lo felicito, usted es nuevo director departamental de escuela, necesito una dirección de mail para mandar la resolución, para que se presente al día siguiente, así que, y ahí empezamos a trabajar. Bien, ¿cuál va a ser la impronta que pretendés darle a tu gestión? Bueno, la impronta es, más allá de seguir los lineamientos que vienen de provincia, con este programa de 100 propuestas para la educación antirriana 2019-2023, que también es una impronta nueva que le dan las autoridades del Consejo General de Educación, nosotros tenemos un nuevo presidente del consejo, que obviamente, si bien el gobernador es el mismo, ha cambiado bastante lo que es política educativa, o sea, o la idea de cambiar en esta nueva gestión, ese programa de 100 propuestas para la educación antirriana, es la base con la cual nosotros tenemos que trabajar, y por el otro lado, también uno tiene sus ideas particulares, una impronta personal para darle, esta idea que yo te mencionaba desde un principio, de la federalización del trabajo, en cuanto a lo territorial, en el departamento Colón, que es un departamento bastante grande, es la impronta que le queremos dar. Trabajar en equipo, nosotros ya, por ejemplo, esto de federalizar el territorio, lo demostramos no solamente a través de las palabras, sino con los hechos, la primera reunión departamental importante, que fue la presentación de los directivos, la hicimos acá en San José, la apertura del inicio del ciclo lectivo, lo hicimos en Villa Elisa y en la escuela base de San Gregorio, que es la escuela, casi la escuela más alejada que tengo, teniendo como referencia la administración central en Colón, y obviamente después trabajar en lo territorial, es el compromiso de aquellas personas que, bueno, no las que trabajan en lo administrativo, pero sí que las que trabajan en lo pedagógico, los equipos, la coordinación de ESI, la coordinación de actividades científicas tecnológicas, el equipo supervisivo, trabajar en territorio. Es decir, que vas a ser un director departamental que no va a estar quizás tanto en la oficina en Colón, sino que va a recorrer las escuelas. La idea es, digamos, yo siempre digo, no sé si es la palabra justa, pero siempre la empleo, la frase justa. La oficina es como una picadora de carne, digamos, vos llegás, yo quería llegar media hora antes a esta entrevista, pero es imposible, porque la gente te espera, se para en la puerta, quiere hablar con vos, hoy hay una demanda laboral que por ahí, a la cual no podemos dar ninguna respuesta, y que obviamente, en lo humano te afecta, porque hay gente que está buscando trabajo, digamos, entonces, no tenemos los elementos suficientes nosotros como para dar una respuesta, teniendo en cuenta la situación socioeconómica de la provincia y del país, digamos, nos afecta bastante eso, y también nos afecta en cuanto a tiempo, porque es la gente que va, que quiere hablar con uno, y te espera, pero por el otro lado, yo tengo el compromiso de recorrer todas las escuelas que se pueda, constantemente, ir más de una vez a todas las escuelas que se pueda ir, y bueno, y con eso empezamos, ya he visitado escuelas en todos lados, me reuní con todos los intendentes, todos los intendentes del departamento, durante el verano, durante el verano, con todos los intendentes del departamento, y empecé a visitar escuelas en todas las ciudades, o sea, por ahí me falta un poco el interior, que es, bueno, esto de ir a la escuela de San Gregorio, de visitar un día a La Clarita, y ver algo en la escuela, bueno, en Villaliza, San José, Llevi, en todos lados, si hay un centro poblado que no iba a visitar es Arroyo Barú aún, pero estamos a la expectativa de salir para Paragóquer y para Barú un día, esto con Betiana Rosier, que es la arquitecta que pertenece al Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicio, pero con quien trabajamos de forma conjunta a diario, y obviamente en cada visita, en cada reunión que vamos, siempre voy acompañado, o por las coordinadoras de ESI, o por el coordinador de actividades científico-tecnológicas, que viene a hacer Feria de Ciencias, con los cuales la primera idea para trabajar cuando nos sentamos y se presentaron ellos es, quiero que vayan a todas las escuelas del departamento, todas las escuelas tienen el mismo derecho, tengan 900 alumnos o dos, los chicos del departamento Colón, nuestros grises, tienen todos el mismo derecho, o sea, tenemos que dedicarle el mismo tiempo a todos, y ese es uno de los compromisos, o sea, esa es una de las improntas, es decir, vamos al territorio, si es posible, resolvamos el problema del territorio, y también en el territorio presentemos nuestro trabajo pedagógico, las distintas tareas que hacemos, para que todos puedan disfrutar de lo mismo, ser beneficiarios de los mismos, o sea, tener todos los alumnos del mismo derecho, los alumnos y los docentes también, porque obviamente, una de las patas en las cuales me apoyo mucho es el trabajo con el gremio, quien me abrió sus puertas, y obviamente tenemos una buena relación, más allá de que obviamente uno representa al gobierno, y ellos representan a los compañeros de trabajo, la idea es ponernos de acuerdo primariamente en todo lo que podamos, son parte de los concursos, nos consultamos mutuamente, constantemente, y eso es bueno, porque también te permite trabajar con mayor libertad, y no ir constantemente a la confrontación. Exacto, y en esas visitas, me imagino que una de las principales demandas, o carencias, es el tema de delicio, ¿no? ¿Qué se hace cuando aparecen pedidos, y a veces cuesta darle respuesta positiva? Sí, si bien hay muchos pedidos relacionados con lo delicio, también, en los cuatro años, en la gestión pasada, se le dio mucha respuesta, obviamente, nosotros ya tenemos comprometido, por ejemplo, se está trabajando en el plan vacaciones 2020, que tiene 11 escuelas comprometidas, 10, 11 escuelas comprometidas, con 3 millones, casi 700 mil pesos, presupuesto para esas escuelas, o sea, ya es una hora importante, digamos, y obviamente, después trabajamos en lo cotidiano, básicamente, con esta cuadrilla, que depende de, de infraestructura y servicio, no sé, por ejemplo, el otro día, tuvimos acá en la escuela 5, y fue una respuesta que se dio en el transcurso de la mañana, o sea, a la mañana, nos encontramos con, o sea, si bien la directora ya nos lo había planteado, a la mañana, nos encontramos con restos de revoques en el piso, y bueno, ya se presentó la arquitecta, y en horas de la tarde del mismo día, ya estaba solucionado el problema, digamos, obviamente, esa inmediatez, no la podemos tener en todos los casos, pero se está trabajando, o sea, en cuanto a lo que es infraestructura, que era lo que vos me planteaste, nosotros tenemos dos ejes centrales, la cotidiana, la diaria, digamos, en la cual se le está dando respuestas parciales, tal vez no todas las respuestas que quisiéramos dar, pero por los recursos, y por otro lado, tenemos los trabajos a largo plazo, la apertura de sobres de licitación de la continuidad de obra de la unidad educativa de nivel inicial del brillante, es muy importante para nosotros, la finalización de obras, que ya tenemos básicamente un 97% de la unidad educativa de la escuela normal de Villa Lisa terminada, entonces eso también es importante para nosotros, la demolición de la escuela normal, que si bien era algo que venía parecía demorado, como que no se iba a hacer nunca, ya se hizo, se hizo antes de que los chicos empiecen la actividad escolar, y obviamente después de la remoción de los escombros empieza la segunda etapa, que es parte de la misma licitación y del mismo convenio de obra que se firmó, que es la continuidad del inicio de construcción de la misma. Ahí se va a levantar un edificio, la unidad educativa, para nivel inicial. Similar al que estaba anteriormente. Lo que hay que tener en cuenta cuando uno habla de estas unidades educativas, que digamos, en lo pedagógico después, pasan a ser bastante independientes de lo que es la escuela en la que están, porque tienen un equipo, no sé si un equipo, un directivo, porque hablar de equipo es un directivo propio y afectado a ellos, entonces eso hace que puedan trabajar de forma más cómoda en su propio espacio, y a su vez van liberando espacios en las escuelas en las que estaban, entonces son parte de la escuela, pero ya no son parte del mismo edificio, entonces eso es importante, porque nos permite trabajar a todos de forma más cómoda, por sobre todo ellos que trabajan con chiquitos, y los espacios que liberan las escuelas son espacios que las escuelas están necesitando hoy, o para la creación de una nueva división, o sea, nosotros el problema que tenemos hoy es la matrícula, o sea, la matrícula viene superando, o sea, creciendo, y no podemos satisfacer desde el Estado todas las demandas que tienen las escuelas respecto de eso. Claro, de hecho hacen falta nuevas escuelas, por ejemplo aquí en San José nosotros recibimos a través de mensajes de los oyentes, el pedido de por favor hagan nuevas escuelas, incluso creo que estaba proyectada una en la zona de Loma Hermosa. Bueno, ahí vamos a, primero hablamos de la reforma como vos me planteabas, se está trabajando en eso, obviamente vamos corriendo detrás del problema, pero se le van dando las soluciones, ya te digo, con este trabajo sumamente importante que viene. Cuando me reúno, por ejemplo, con el intendente de Guajai, con Marcelo Jiménez, él está gestionando, y lo viene haciendo desde hace bastante tiempo, ya con la posibilidad concreta de que este año pueda salir la adjudicación de un terreno, que en realidad es nación que cede un terreno a la provincia para la construcción de una escuela, que está casi en el centro de Guajai. Entonces, ahí tendríamos, la idea es presentar el proyecto para la construcción de una escuela secundaria, y que la parte que ocupa secundaria en la escuela primaria quede para la escuela primaria. Entonces separaríamos las escuelas, Guajai también, la matrícula crece constantemente, entonces ya es necesario tener ese tipo de funcionalidad. Con el intendente de San José, estamos con la posibilidad de trabajar en dos proyectos, uno es un terreno cedido por una familia pegada a la escuela número 12, Juan Bautista Alberdi, en el barrio Colorado, que sería para la construcción de la escuela número 10, que hoy está funcionando en la escuela 12, el secundario funcionando en el primario. Obviamente son proyectos a largo plazo, pero ya se está trabajando sobre esa idea. Y en el centro de San José, en el casco urbano de la ciudad de San José, hay un terreno para la construcción de la escuela técnica, el edificio de la escuela técnica. Obviamente, lo que conversamos en su momento con el intendente es la posibilidad de reasignar un terreno que por la idea que tenemos nosotros cuando vemos el edificio de la escuela técnica es de que mientras se proyecta y se construye va a quedar chico en el momento que se termine. Entonces, ¿por qué ya no buscar otro lugar previamente? Hacer un canje de terreno, lo que sea viable, digamos, para que la escuela se pueda construir en otro lugar. Pero proyectarlo ya hacia adelante para construir esa nueva escuela. Se necesita esa escuela. Es una escuela que está creciendo muchísimo, la escuela técnica. Y bueno, nosotros necesitamos trabajar también, macomunadamente, con los intendentes. En el caso de Villa Liza, ya firmamos, porque era también un proyecto que venía de antes, firmamos la semana pasada el expediente para la construcción de una nueva escuela también en el radio urbano de la ciudad de Villa Liza. O sea, se está trabajando no solamente en lo cotidiano, sino también a largo plazo para que estos edificios, todos sabemos el tiempo que lleva, la concreción de la idea de ingresar en el presupuesto y que este edificio se pueda empezar a construir. Bien.